Hay que hacer cambios estructurales muy, muy importantes. Y bueno, uno de esos cambios pasa por la transformación de la agricultura hacia un modelo de agricultura que se centre en alimentar a las personas y no a las grandes corporaciones del agronegocio. En ese sentido, la Vía Campesina, la Organización Mundial de Campesinos, que agrupa más de 200 millones de campesinos del mundo, ha elaborado desde 1996 una propuesta que es la de la soberanía alimentaria, que hoy día la hemos tomado cientos de organizaciones, que hoy día es parte de la Constitución del Ecuador, por ejemplo, y que plantea que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir qué queremos sembrar, cómo queremos hacerlo, y que plantea la posibilidad de hacerlo en armonía con la naturaleza, produciendo para mercados locales, sin agrotóxicos, sin transgénicos.